Que onda Dios, miren, de todas las veces, o bueno yo creo que también ustedes han escuchado en algún video el de Es que en Estados Unidos no es fácil porque si, porque ganas en dólares pero gastas en dólares La única vez o lo único que yo pienso que si se siente y que aplica a ese dicho es en la renta La neta si la renta es lo que si te puede llegar a pegar y es donde se aplica el ganas en dólares pero gastas en dólares De ahí en fuera, en comida, en comprarte un carro, en comprarte tenis, en comprarte ropa, en comprarte chucherías, juguetes, así pendejadillas Pendejadillas en eso no aplica porque todo te rinde, todo te rinde, 100 dólares te rinden mucho para ese tipo de cosas Sabiendo comprar y sabiendo a donde ir, ¿vale? Pero si es cierto, lo que te chinga aquí en Estados Unidos la neta es la renta A menos que quieras vivir así como pinches conejos todos amontonados, un chingo en un cuarto incomodísimos En un apartamento, pues sí, ya si quieres vivir un poquito más tranquilo con tus cosas, con tu privacidad Pues si tu renta va a estar un poquito barata, barata, 500 dólares, un cuarto tú solo Así digamos un apartamento con algún conocido o alguien que puso ahí en Facebook y se renta apartamento para alguna persona Barata 500, yo creo, hasta 450 Ya de ahí hay quienes te cobran 600, 700, 800 Hasta mil he visto un cuarto, esa es gente, es gente manchada Y luego te prohíben, no mami, o sea, que no metas a nadie Que no puedes salir a los más extremos, que no puedes, o sea, la cocina Que entres a tal hora, que no, no mami, eso sí está culero Saludos